El proyecto político de Yolanda Díaz se acerca a la tormenta perfecta. El fracaso electoral de las elecciones gallegas sigue sobrevolando como una espada de Damocle sobre su lideresa. Y ahora se suma el estreno de la formación en su primera asamblea oficial, la del pasado sábado, donde el espacio de la nave de Villaverde en Madrid apareció con sillas vacías, pocos militantes y pocos participantes en la votación por internet. El liderazgo de Díaz queda en el aire ante un ciclo electoral que se prevé muy complicado. Dentro de su propia formación se suman las voces críticas. Esto hace aguas por todas partes, comentan en los partidos aliados de sumar. A lo largo de los últimos días se ha instalado entre dirigentes de partidos que coparticipan del espacio el temor a que, después del pinchazo electoral en Galicia y ante el adelanto en Cataluña, Pedro Sánchez estudió incluso una remodelación del gobierno para rebajar el peso de sumar en el ejecutivo. Este extremo, que empieza a comentarse en los círculos políticos de la capital, no obstante, encuentra un muro en el entorno cercano a la dirección de sumar. En las altas esferas del partido Fucsia creen que esto no puede ocurrir, por el simple hecho de que Sánchez no querrá abrir otra vez el debate sobre los cargos en el gobierno. Aunque el enfado entre Sánchez y Díaz es más que evidente. Muchos afiliados lo definen como un enfado entre novios. Otra cosa es el debate interno sobre el liderazgo de sumar y la dificultad que la gallega está experimentando a la hora de mantener altas las expectativas después del arranque de su proyecto el año pasado. Díaz aparece como una política más bien sola, aislada por sus socios, que han activado un efecto dominó interno para pedir cada vez más cesiones. La negociación de la lista europea es una prueba de ello, donde Izquierda Unida salió victoriosa. Más Madrid, por otro lado, ha ganado su batalla orgánica. Sumar no tendrá ninguna presencia territorial en la capital y es un hecho inédito e insólito para un partido con aspiraciones nacionales. Y es que no tendrá ninguna estructura en ninguna de las ciudades más grandes de España, ni en Madrid, ni Valencia, ni Cataluña. Además, todo apunta a que en Andalucía tampoco tendrá representación. En definitiva, Díaz carece cada vez más de apoyos y solo un buen resultado en las próximas elecciones europeas podrá silenciar las críticas. La fotografía del encuentro del pasado sábado también fue dolorosa para ella. Sillas vacías, un espacio que puede acoger a hasta 2.000 personas con muchos espacios libres. Allí donde Manuela Carmela hizo un lleno absoluto, Díaz ha pinchado. Y no ha servido ofrecer a sus simpatizantes descuentos del 20% en los billetes de Renfe para que acudieran a Madrid. Un pinchazo absoluto. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.